Hola, Gloria Dávila, contigo, con ustedes, continuando con la lectura de los números de los ángeles, de la señora Doran Virtue, ahora del quinientos setenta al quinientos setenta y nueve. Bien, cierro cámara, comparto pantalla. Quinientos setenta, está siguiendo la sabiduría de Dios en las decisiones de llevar a cabo cambios saludables en tu vida. Quinientos setenta y uno, mantente positiva con respecto a las mejoras que estás haciendo, ya que son las cosas correctas que deben de ser hechas, que debes hacer. Quinientos setenta y dos, confía en que tu vida está mejorando porque eso, esto, así es. Quinientos setenta y tres, estás siguiendo de manera precisa la guía divina de los maestros ascendidos y te encuentras dando grandes pasos y haciendo grandes progresos y te descubres, te encuentras, bueno, descubrir, encontrar. Quinientos setenta y cuatro, los ángeles te están ayudando a que tomes pasos que mejorarán tu vida grandemente. quinientos setenta y cinco, los grandes cambios que te encuentras viviendo actualmente son las respuestas a tus oraciones y estos te traen grandes bendiciones a ti y a tus seres queridos. Quinientos setenta y seis, déjale las dudas y los temores con respecto al cambio en tu vida al cielo, ya que estos cambios harán muchísimo más fácil, te aliviarán muchísimo el estrés. Quinientos setenta y siete, bien hecho, estás tomando los pasos correctos y te encuentras en el camino adecuado. Quinientos setenta y ocho, tu idea es clara y estás en el camino certero y esto hará que tus finanzas mejoren. Quinientos setenta y nueve, es hora de cambiar tu carrera de tal manera que sea más significativa y satisfactoria para ti. Muy bien, seguimos avanzando. Muchas gracias por su acompañarme. Muchas gracias.